Igual ahora digo una novedad, esto me pasa por no entrar tiempo para estar en las citas que se tienen aquí con nosotros, con nosotros, en nuestro grupo, cuando tocáis el tema de Severo de los Sanquillos y Tolkien, pero seguro que lo habéis comentado ya, pero como yo no he tenido tiempo, no he estado, ¿hay mucho de Wagner en la historia de Severo de los Sanquillos, en la historia de los libros de Tolkien? Es que es la cultura europea, no es que haya cosas de Wagner, yo creo que Tolkien a Wagner lo puede haber escuchado y le puede haber gustado, pero claro, Tolkien era filólogo para empezar y claro, era la manta de la historia y si te fijas toda la historia del Señor de los Anillos es, además de su catolicismo que lo tiene, porque es católico y además ferviente, es mucha cultura griega, cultura nórdica, cultura acusajona, claro, todo lo que es la cultura europea pagana está de una manera u otra. Sí, lo digo porque me ha parecido encontrar muchas similitudes, cuando he ido leyendo sobre la historia de Farsi Farsi, me ha maravillado, la verdad, y me he encontrado similitudes y por eso he pensado, digo, pues, bueno, son referencias a lo mejor que por influencia, o no lo sé. Más que Wagner fue una influencia de Tolkien, que no descarto que lo hubiera escuchado o le gustara, como han dicho aquí, más que Wagner fue una influencia de Tolkien es que los dos tenían las mismas influencias, que era el mito europeo, el mito europeo, ¿vale? Pues sí que es verdad que en Wagner, más basado en el germanismo, pero en Tolkien, al final, es que es todo lo que sabía. Intentamos que Tolkien, aunque no hubiera escrito, no hubiera creado lengua, si no hubiera escrito los sonidos anillos, debía ser un coco de otro planeta, entiéndeme, o sea, aunque no hubiera escrito nada. ¿Sabéis estos señores que a veces uno conoce y dice, este tío es un de esto desperdiciado, un talento desperdiciado, sabe de todo, tal, no sé qué, pero bueno, nunca llegó y concretó en hacer algo. Podría haber solo hecho escritos sobre filología o haber hecho poemas nórdicos o cualquier otra cosa. Fijaros en que tiene una versión del Beowulf, pero tienes, por ejemplo, todo lo que es la manera de entender de los jinetes de Rohan, es como si los saxón, los anglios, ¿no? Hubieran tenido una fuerte caballería, o sea, es que los ingleses a caballo son Rohan, pero luego tienes esa manera muy española de El Hobbit, pero que también enlaja con una parte europea o inglesa, también de esa tranquilidad y de esa campiña, ¿no? Y de esa manera de vivir más aislado. Los distintos mitos que utiliza Tolkien tienen una profunda... ahí se europea. Lo que pasa es que Wagner es lo mismo, lo mismo, porque también es lo mismo, pero sacado en cuanto a que se basa más en la parte germana nórdica. A ver, la diferencia entre Wagner y Nietzsche y Tolkien es que Wagner nació en el romanticismo, entonces el germanismo, y bueno, todo lo que es la historia antigua de tu propia nación, o de lo que tú crees que es tu propia nación, estaba en boga, que fue en Alemania, porque estaban todos con el germanismo, con los vikingos, que lo cagaban, y sin embargo Tolkien ya es del siglo XX, en el que ya la arqueología ha avanzado mucho más, ya sabemos mucho más sobre los mitos y sobre las leyendas de Europa, también es culto, porque al haber estudiado latín y griego habrá leído los mitos de la Grecia clásica, que claro, es que eso era otra época. Y sobre todo, y sobre todo, digamos, Wagner vive en el momento de un renacimiento del mito medieval o premedieval de su propia patria, y Tolkien vive en el momento de una industrialización en la cual el mundo donde él se crió está desapareciendo. El mundo es muy distinto de uno para otro, y también entendamos una cosa más, que Wagner al fin y al cabo hace música. Música, con historia, con escenografía, con todo, el arte total que le llamaba él. Tolkien no, Tolkien solo hace libros. Es decir, de lo que escribía Tolkien, un Wagner podría haber hecho lo que hacía Wagner, para que nos entendamos. Al revés no. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, uno es un artista más total, el otro solo es una cosa. O sea, no son comparables, sí que hay cosas que pueden ser comparables, pero no son comparables. Y luego también es verdad que mientras Tolkien crea un mundo entero con su propia mitología, con todo esto, Wagner crea unas obras concretas, muy completas, pero que no van más allá. O sea, no crea una mitología solo para su propia obra, porque ya se basa en una mitología. Es decir, ya coge algo previo y como que lo hila y lo argumenta. Tolkien no, Tolkien crea algo desde cero. Es muy distinto, no le veo una comparación muy... No, es que Wagner, si Wagner hubiese nacido cuando Tolkien, haciendo un what is de estos de los cojones de siempre, es que al final sería el que habría hecho, habría sido el director de las películas estas de romanos con Sola Montiel y con esta gente. Así es, así es, totalmente claro. O sea, un Wagner hubiera sido director de cine, pero vamos, descaradamente, y hubiera hecho grandes producciones de mitos antiguos, tanto de Europa o si hubiera sido de Alemania, pues imagínate, hubiera hecho películas de vikingos, o hubiera dirigido la sala de André y Arturo, o alguna cosa así. O sea, al final es eso. Así es, así es. De todas formas, también los dos tienen una formación que se llamaba antes clásica. O sea, como muy bien has dicho, pues claro, ellos sabían latín, sabían griego, cuidado, que estudiaban en aquellas épocas el griego arcaico, me parece que se llama, que es como estaba escrita la Iliada originalmente. O sea, eran personas formadas. Eran personas formadas también en una idea de Europa, teniendo en cuenta que Wagner en aquel momento, pues la geografía o el mapa de Austria, de Alemania, del imperio, era totalmente diferente de lo que pudiese ser dentro de 50 años, pero ellos tenían esta formación. Y yo creo que además tenían una formación un poco apartada de la ilustración o del ilustracionismo francés, que eso es lo que salvaguarda esta idea del mito, del héroe, de las dos partes de sus obras, que pueden ser diferentes en la época, en la música, etcétera, pero que beben en esta fuente original de esta Europa inmortal.